Querido Presidente Nicolás Maduro Moros, pueblo de Caracas, en la mañana de hoy, sábado 10 de agosto, después de que se perpetrara la más brutal, la más grave amenaza y agresión contra todo el pueblo de Venezuela por parte de los supremacistas blancos que se han adueñado de la administración del poder en los Estados Unidos de Norteamérica, hoy en los cuatro puntos cardinales de la patria floreció el tricolor, se levantó como un solo hombre, se levantó como una sola mujer, el tricolor de la patria, el amarillo, el azul, el rojo, que recorrería hace 200 años las llanuras, las montañas de este continente sembrando libertad. Hoy, todos los pueblos del mundo acompañan al pueblo de Venezuela y le dicen al genocida, y le dicen al racista, y le dicen al xenófobo, ¡no más Trump! ¡No más Trump! ¡No más Trump! ¡No más Trump! La humanidad está harta de la amenaza, la humanidad está harta del odio, la humanidad se levanta en solidaridad plena con el pueblo de Venezuela. Y este pueblo ya se soltó en todas las plazas Bolívar de los 335 municipios de Venezuela. Este pueblo se ha soltado en las calles, se ha soltado en los parques, con nuestras niñas y nuestros niños, que son el futuro, porque entre el día de hoy y el próximo 10 de septiembre, todo el pueblo firmará una carta de repudio al genocida, al racista, al xenófobo. ¡Vamos por más de 13 millones de firmas solamente de la patria venezolana! Presidente Nicolás Maduro, usted ha sorteado las más graves amenazas. Usted junto a su pueblo ha sabido enfrentar en paz a los asesinos, ha sabido enfrentar en paz a aquellos que intentan vulnerar el sagrado terreno de esta patria. Usted junto a su pueblo, continuará en esta batalla hasta la victoria final. Usted junto a su pueblo dará un ejemplo al mundo de cómo nos portamos los valientes cuando nuestra patria es amenazada. Por eso, para dar comienzo a la gran jornada de recolección de firmas en el mundo entero, esta firma la llevaremos a la Asamblea General de Naciones Unidas, para decirle al sistema de Naciones Unidas, Venezuela está de pie, Venezuela no se rinde, Venezuela es libre, es independiente y es soberana. Para dar inicio entonces a esta inmensa jornada de recolección de firma, quisiera, frente al pueblo de Caracas, invitar a nuestro primer firmante de esta jornada y a nuestra segunda firmante en esta misma jornada. Con el permiso de ustedes, invito al presidente Nicolás Maduro, invito a nuestra hermana Silvia Flores para que firmen este manifiesto por la vida, por la paz, por la independencia. Apreciamos entonces allí al presidente Nicolás Maduro Moros dando inicio a la firma de esta campaña internacional No Mastrún. Apreciamos allí al jefe de Estado venezolano con el cuadernillo de firmas en mano y estampando su rúbrica junto a la primera combatiente Silvia Flores. Acá en esta gran movilización que se desarrolla en el centro de la ciudad capital, vemos allí entonces la firma del primer mandatario nacional en esta gran jornada que como bien lo indicaba el ministro para la comunicación, Jorge Rodríguez, cuenta con el apoyo de muchísimas naciones a nivel mundial que se han sumado a esta campaña en rechazo a las sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos contra nuestra patria. Decía que estas rúbricas, más de 13 millones se espera, es la meta establecida para la patria, que serán elevadas y serán presentadas ante la Organización de Naciones Unidas. Apreciamos allí entonces, es la primera rúbrica, las dos primeras rúbricas con las cuales se inicia esta recolección de firmas de la campaña que lleva por nombre No Mastrún, en rechazo a todas esas acciones injerencitas implementadas del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela y que se suma ya a las más de 150 que se han aplicado desde el año 2017. ¡A todos los puntos de la patria! ¡Que nadie se quede sin firmar! ¡Que nadie se quede sin levantar el tricolor patrio! ¡El tricolor de las mujeres y hombres libres de esta tierra americana! ¡Y sin más, dejo con ustedes al nuevo hombre de las dificultades! ¡Dejo con ustedes a un hombre de paz, a un hombre de determinación, a un hombre valiente, a un hombre tenaz! ¡Dejo con ustedes al hermano en revolución, a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que vivan los pueblos del mundo! ¡Inmensa, monumental y hermosa protesta mundial contra Donald Trump! ¡Hoy 10 de agosto! ¡Victoria de los pueblos del mundo contra Donald Trump! ¡Y su política de agresión imperialista! ¡Victoria! 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 ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! Y así debe ser, curtir nuestro espíritu, curtir nuestro carácter con la lucha. Vengo a esta tarima a llamar al pueblo de Venezuela a la lucha, al combate, a la carga, a la acción contra Donald Trump y su agresión imperialista. Vengo a llamarlos a ustedes a levantar la mirada, a ver el horizonte de la patria, a levantar las banderas de Venezuela y decir a Venezuela ¡Venezuela se respeta, carajo! ¡Tenemos que hacer respetar la fuerza y el legado de la patria de los libertadores! Por eso yo quiero empezar estas palabras hoy en que hemos arrancado la jornada mundial de protesta contra el bloqueo de Donald Trump y hemos empezado a recolectar millones de firmas en Venezuela y en el mundo ya que nos están viendo millones en el mundo entero vamos a cantar la canción de siempre la canción de la patria la canción de la libertad ¡El Gloria al Bravo Pueblo! ¡Vamos a cantarlo, pueblo! ¡Todos unidos! ¡Adelante! ¡Gloria al Bravo Pueblo! ¡ totos unidos! ¡Oh hija! tu padre. No tienes que hacerlo no estás y no te dejes ni un poquito le pregunté en silencio orando la conseguía preguntar y le duda padre pero eres tú y me respondió el mismo Neruda ¡Uno del corazón! ¡Si no soy yo! Pero verstejé tocada haciendo cuando despierta el pueblo ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la fuerza revolucionaria de un pueblo! ¡Suscríbete al canal! 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 por nadie, hoy los venezolanos tenemos dignidad, es un pueblo con dignidad, unido espiritualmente en la rebeldía, nos hemos venido preparando políticamente también, en la conciencia diaria, en el ejercicio del poder en cada consejo municipal, en el ejercicio del poder en cada consejo comunal, en cada comuna, en la construcción del poder popular en todas sus formas de expresión, en la construcción del gran polo patriótico, quiero saludar a todos los partidos y movimientos políticos del gran polo patriótico presente, nos hemos venido preparando políticamente, en el ejercicio correcto del poder a favor de las mayorías, en el ejercicio correcto del poder en servicio solo, única y exclusivamente del pueblo venezolano, nos hemos venido preparando militarmente, Venezuela hoy tiene un poder militar respetable que garantiza en cualquier circunstancia, la integridad territorial, la paz y la soberanía nacional tenemos una poderosa fuerza armada nacional bolivariana, unida, cohesionada, moralizada y sobre todo leal al mando del comandante en jefe Nicolás Maduro Moro leal es siempre tenemos una milicia nacional bolivariana en las calles, en los barrios las unidades populares de defensa integral nos hemos venido preparando militarmente para defender nuestra tierra y no tenerle miedo a ninguna amenaza imperialista venga de donde venga, Venezuela no le tiene miedo al imperialismo Venezuela quiere paz, soberanía, integridad territorial y paz, soberanía e integridad territorial vamos a tener, tengan la seguridad de eso nos hemos venido preparando también y quizás el frente de ataque principal hoy por hoy, compañeros, compatriotas económicamente tremenda guerra económica que hemos enfrentado desde el propio año 2013 que nuestro comandante Hugo Chávez partió a la vida inmortal desde donde nos ve desde donde está y desde donde nos acompaña estoy seguro con sus bendiciones nuestro amado y eterno comandante Hugo Rafael Chávez Fría ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Desde el 2013 ¿Qué voy a venir yo a echar cuentos aquí a los que saben de historia? Ustedes que han sido los las víctimas como dice alguien por ahí las víctimas ¿Ya han visto eso por las redes? las víctimas ¿Y se sabe una canción? que la cante no me la sé sé bailar la canción bailar si la sé esta es parte después Silvia y yo bailamos al final ¿verdad Silvia? nuestro pueblo ha enfrentado mira como dice la canción de Alí Primera entre la rabia y la ternura el pueblo ha enfrentado todas las vicisitudes y sacrificios dolores y arrecheras de la guerra económica hay que ver la arrechera que pega me perdonan la palabra cuando especulan los procesos de precios cuando han escondido productos por meses hay que ver la indignación del pueblo pero el pueblo va de la indignación y la rabia a la ternura y el amor y el pueblo dice no nos van a vencer no nos van a derrotar vamos a seguir adelante no más luz no más luz 2003 no más luz 2014 2015 2016 y hemos ido creando compañeros las estructuras para la producción para elevar la producción de la economía real para la distribución segura y para la protección del ingreso del pueblo creé la gran misión abastecimiento seguro para tomar el control de los procesos de producción y distribución de lo que hacemos en el país y de lo que traemos del exterior creé los comités locales de abastecimiento y producción los CLAT para llevarle directo el mercado al pueblo pasando por encima de las mafias creé el carnet de la patria para proteger con los bonos de la patria directamente al hombre y a la mujer de la calle directamente a la familia así que hemos creado y debemos perfeccionar compañera Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez un aplauso a Delcy vicepresidenta del ejecutivo nacional tenemos que afinar mejorar en esta etapa como gobierno tenemos que cambiar mejorar renovar todos los mecanismos para garantizarle al pueblo su alimentación para garantizarle al pueblo sus ingresos y para garantizarle paz y seguridad económica a toda la familia venezolana si podemos si se puede venezuela y para nosotros las medidas de agresión económica que ha tomado el gobierno de Donald Trump a petición de este bandido de este gusano despreciable llamado Juan Guaidó gusano despreciable que actúa contra su patria bandido despreciable porque hay que decirlo toda esta agresión económica contra las finanzas el comercio los alimentos las medicinas del pueblo de Venezuela toda esta maldad toda esta bestialidad ha sido solicitada y apoyada abiertamente por este bandido este gusano traidor de la patria llamado Juan Guaidó y así lo denuncio ante el mundo el tiempo de Dios Dios es perfecto todo tiene su hora en esta vida y la justicia a veces tarda pero llega todas estas medidas despreciables criminales porque hay que ser bien criminal para perseguir el alimento de un pueblo ustedes saben que las medidas ponen su acento en prohibir que se le venda a Venezuela alimentos único país del mundo que tiene esa persecución del gobierno de los Estados Unidos imperialista criminal xenófobo racista es el gobierno del club que está en Washington en la Casa Blanca mandando contra los pueblos del mundo han tomado medidas para perseguir la importación de medicinas a Venezuela han tomado medidas criminales para perseguir el comercio de Venezuela la venta y la compra de productos pero nos hemos venido preparando nos hemos venido preparando y le digo al pueblo de Venezuela que por más duras y criminales que sean las medidas del gobierno imperialista y racista de Donald Trump Venezuela tiene como seguir adelante y se abrirán los caminos se abrirán las compuertas de la prosperidad del trabajo y la producción y Venezuela tendrá lo que necesita sé lo que les digo nos hemos venido preparando para ser totalmente independientes ahora necesitamos más trabajo más producción más disciplina más organización entrega de todo el sector económico de todos los empresarios y yo le digo a los empresarios y empresarias del país hagámoslo por Venezuela señores empresarios es por nuestra Venezuela amada es por el derecho al futuro de Venezuela que nosotros tenemos que seguir elevando incrementando la capacidad de trabajo la capacidad de producción le he dicho al ministro de industria Tarek el Aysami le he dicho al ministro de agricultura y le he dicho al ministro de alimentación que nosotros tenemos que garantizar con producción propia nacional a final de este semestre en los meses de noviembre y diciembre tenemos que estar garantizando los 12 millones de CLAT que le llevamos a las 6 millones de familias producidas con trabajo venezolano producidas en el país paridas en tierra venezolana a parir caballero a parir con trabajo producir y crear nuestras propias fuentes de riqueza elevar la producción petrolera le hago mi llamado a los trabajadores a las trabajadoras de PDVSA a los profesionales de PDVSA hay que apretar la tuerca en PDVSA elevar la efectividad la organización y elevar la producción si hemos logrado remontar más de un millón de barriles tenemos que plantearnos la gran meta a final del año 2019 tenemos que estar en los 2 millones de barriles de petróleo riqueza de Venezuela para invertirla en salud educación vivienda alimentación así es producir ustedes me entienden ¿verdad? es importante tener esta conciencia elevar la producción elevar la capacidad para distribuir de manera directa al pueblo elevar la capacidad para proteger mensualmente con el carnet de la patria a nuestro pueblo elevar la capacidad para proteger la salud de nuestro pueblo tenemos el apoyo internacional de la organización mundial de la salud de la organización panamericana de la salud y en alianza con gobiernos de la China de Rusia y de India vamos a garantizar las medicinas de nuestro pueblo y la capacidad para producirlas aquí como dice el dicho de un gobernador el gobernador de Huarico producir es vencer producir es vencer a producir a trabajar máxima disciplina máxima unión máxima organización para lograr los mayores niveles de producción productividad honestidad en todos los procesos económicos del país así que nos hemos venido preparando espiritualmente moralmente políticamente organizativamente económicamente militarmente le digo al mundo que nos escucha hermanos y hermanas del mundo del mundo entero Venezuela está preparada para resistir y está preparada para avanzar y vencer el bloqueo imperialista del gobierno racista de Donald Trump estamos preparados para la batalla y estamos preparados también para la victoria estamos defendiendo los más grandes valores que se hayan defendido jamás defendiendo el derecho de un país a determinar su propio futuro uno de los grandes valores surgidos luego de siglos de lucha en los principios internacionales del derecho de paz fue el valor de la autodeterminación de los pueblos como derecho contemplado en la carta fundacional de la organización de Naciones Unidas fue el valor del respeto a la soberanía nacional la inviolabilidad de la soberanía nacional fue el valor del no intervencionismo en los asuntos internos de los países y los estados tres valores fundamentales tres valores la autodeterminación de los pueblos la inviolabilidad de la soberanía y el no intervencionismo en los asuntos internos de un país sobre otro el gobierno de Estados Unidos el imperio estadounidense viola todos los días estos tres principios fundamentales del derecho de paz internacional desde la época de Bolívar esos principios fueron bandera de los ejércitos libertadores cuando en esta tierra tan hermosa aquí en Venezuela y en América del Sur los ejércitos libertadores de Bolívar a pie y a caballo echaron las tropas del ejército imperial español luchaban por la autodeterminación de nuestro pueblo luchaban contra el intervencionismo imperial y luchaban por la soberanía plena de la república son valores son valores trascendentes son valores eternos que nuestro pueblo ha defendido una y otra generación durante el siglo 19 durante el siglo 20 y que ahora en el siglo 21 debemos defender algunos se plantean entregar al país como una colonia gringa la derecha golpista ya ellos son esclavos coloniales del imperio gringo quien manda y quien toma las decisiones en los partidos políticos de la derecha golpista quien la toman ellos en Venezuela le imponen los que le da la gana les puedo contar son unos títeres son unos títeres como nunca antes en la historia de Venezuela había visto títeres políticos como es esta piltrafa humana esta basura este gusano vendepatrio llamado Juan Guaidó de verdad que uno revisa la historia y nunca se había visto esto nunca se había visto una conducta tan ruin de títeres de esclavos además de esclavos que gozan su esclavitud la gozan gozan su cosa vendepatria fíjense que ustedes miren les voy a contar un chisme se los cuento la semana pasada hubo la jornada de diálogo en Barbados la jornada estaba estipulada para tres días allí estaba nuestra delegación la delegación de Venezuela que representa todo el pueblo de Venezuela encabezada por el compañero Jorge Rodríguez Gómez por el canciller Jorge Arriaza por el compañero gobernador de Miranda Héctor Rodríguez y por otro grupo de compañeros una delegación del más alto nivel intelectual moral político humano revolucionario y la oposición tiene una delegación conformada por el diputado Stalin González ustedes lo han escuchado levante la mano quien sabe quien es Stalin González nuestro pueblo está bien informado Stalin González por el exalcalde de Baruta Gerardo Bley por el exministro de Carlos Andrés Pérez Martínez Moto la que privatizó la Cante B la regaló se acuerda ¿me da? buena memoria y por el exrector del Consejo Nacional Electoral Vicente Díaz mi saludo a la delegación de la oposición esa delegación ya les voy a contar el chisme déjenme hacer una introducción esa delegación tuvo contactos secretos con el gobierno revolucionario por orden de la piltrafa Juan Guaidó Juan Guaidó estaba negociando en secreto con nosotros desde febrero y todo el que quiera hablar que hable el que toque la puerta yo le abro bienvenido así sea el mismísimo diablo porque si hay que hablar con el diablo por la paz y el futuro de Venezuela hablo con el diablo va de retro Satanás va de retro siguiendo el ejemplo de nuestro señor Jesucristo cuando se fue 40 días al desierto igual con la misma fortaleza vamos vamos ante el diablo lo escuchamos y nosotros firmes en nuestra fe en nuestra creencia en nuestros valores después de hablar durante el mes de febrero en secreto marzo abril mayo en mayo más o menos en mayo que dicen ustedes del 14 del 14 al 26 de mayo establecimos una mesa de diálogo en noruega con el apoyo del gobierno de noruega y hemos tenido dos sesiones de diálogo en noruega al norte de europa y dos sesiones de diálogo dos tres sesiones de diálogo en barbado cinco sesiones de diálogo ellos proponen sus cosas y nosotros proponemos lo que el país quiere nosotros llevamos el clamor popular de paz estabilidad prosperidad bueno esta semana había otra jornada perdón la semana pasada era la tercera semana de diálogo en barbado la quinta semana de diálogo en general eran tres días y cuando llegó nuestra delegación la delegación de la oposición les dijo por favor proponemos reducir la jornada de tres días a dos días y jorge rodríguez le dijo y eso porque nosotros venimos preparados para el diálogo traemos propuestas concretas queremos avanzar venezuela quiere diálogo acuerdos y paz y ellos dijeron no es que tenemos que ir a washington porque tenemos reuniones de alto nivel con el diablo de helio abrans y otros diablos y diablillos en el poder de los estados unidos tenemos que ir a washington espero comprensión y nuestra delegación me consultó a mí y yo le dije si quieren ir a washington que se vayan ya para mí no hay problema tienen que ir a ver a sus amos nosotros no tenemos que ir a washington nosotros lo que vayamos a decidir lo decidimos en venezuela junto a nuestro pueblo de manera soberana de manera libre gracias a dios somos libres gracias a dios somos independientes gracias dios mío dios santo gracias que felicidad ser libre que felicidad no depender de nadie que felicidad siento ser un presidente independiente que felicidad siento ser un presidente rebelde que felicidad siento que no tengo que recibir órdenes de nadie en mi vida he sentido la felicidad de recibir órdenes en el pasado ustedes saben de quien de nuestro comandante chávez era feliz cuando me da una orden y ahora solo recibo órdenes del pueblo de venezuela libre soberano y reverde bueno y de vez en cuando decirle ajá llegó la comandanta mira como se para ve intimidante y Jorge Rodríguez le respondió bueno nosotros veníamos listos pero si ustedes tienen que ir a Washington vayan y ellos se comprometieron y aquí está el chisme lo voy a decir lo digo no no lo voy a decir no pero lo voy a decir bajito lo voy a decir bajito bajito para que nadie se entere ellos se comprometieron a ir a Washington para exigir que el gobierno de Trump levantara todas las sanciones contra Venezuela se comprometieron en la mesa y estaban seguros que lo iban a lograr pero pasó el día miércoles pasó el día jueves y en la tarde del jueves les llegó la noticia de que no eran bienvenidos en Washington que no fueran a Washington que nadie se entere dejen el chisme no se lo cuenten a nadie les dijeron que no se vistan que no van y los dejaron con los boletos comprados no fueron a Washington los tratan como esclavos miserables y luego la respuesta se las dio el imperialismo el lunes y el martes pasado tomando firmando la orden ejecutiva más brutal y criminal que jamás se haya firmado contra Venezuela así le responde el imperio a sus esclavos a los traidores los utiliza los usa y después le da una patada bien fuerte por donde hay que darle una patada ¿por dónde? yo les digo sinceramente yo creo en el diálogo soberano creo en el diálogo político social económico porque creo en la palabra creo en la política con P mayúscula y creo que este conflicto histórico se resuelve con diálogo y paz con respeto a la constitución con respeto al pueblo si nosotros estamos acostumbrados a respetar el diálogo sabemos llegar a acuerdos y sabemos cumplir los acuerdos escrupulosamente tenemos propuestas sustanciales porque en un diálogo entre partes diferentes hay que ceder siempre ¿verdad? yo sé eso bastante tenemos propuestas sustanciales para llegar a acuerdos con toda la oposición política si fuera necesario o con las oposiciones por partes si así se lograra pero le digo al mundo y le digo a nuestro pueblo estamos preparados para dialogar para llegar a acuerdos pero con respeto a Venezuela si no hay respeto a Venezuela habrá protesta habrá lucha por eso tomé esta decisión el miércoles ya estaba la delegación ya estaba Stalin González Gerardo Lein Martínez Motto la Vicente Díaz ya estaban en el hotel en Barbado en su suite esperando que llegara nuestra delegación de trabajo encabezada por Jorge Rodríguez ya estaban allá y yo le dije a Jorge Rodríguez después de esta agresión después de este golpe criminal sucio artero de Donald Trump que es el amo dueño de la oposición venezolana así no anúncialo a los noruegos que a esta jornada de diálogo no vamos a asistir y nos declaramos en protesta general en defensa del pueblo de Venezuela así no así no primero Venezuela antes que cualquier circunstancia en el mundo y ratifico mi protesta mi indignación a nombre de todo el pueblo de Venezuela porque estas medidas han afectado no tengo yo que decirlo todas las medidas de embargo persecución financiera persecución comercial ya han afectado la vida del pueblo o miento han afectado la vida de ustedes y su familia han afectado a toda Venezuela es mentira que son medidas contra Maduro mentira son medidas contra la familia venezolana contra los trabajadores y las trabajadoras contra la mujer jefa de familia contra los adultos mayores contra los niños y las niñas contra los enfermos que padecen enfermedades graves y nos cuesta mucho traer a Venezuela medicinas muy complicadas y complejas estas medidas son contra un país entero por eso yo llamo inclusive me atrevo me atrevo como líder revolucionario que soy del bolivianismo del chavismo ustedes saben que el chavismo es el bolivianismo del siglo XXI es Bolívar con su bandera de rebeldía en el siglo XXI lo digo a nombre de todas nuestras fuerzas revolucionarias saludo las expresiones de protesta de rechazo a las medidas de bloqueo total del gobierno de Donald Trump que han hecho algunos voceros políticos de la oposición y algunos voceros de organismos de derechos humanos muy opositores al gobierno venezolano y llamo a la unión nacional de toda Venezuela en primer lugar para enfrentar este bloqueo criminal para denunciarlo y en segundo lugar para derrotarlo con trabajo con producción con unión nacional con la unión de toda Venezuela en un solo objetivo la felicidad social la prosperidad económica el avance conjunto y unido del país vamos en una batalla histórica recientemente celebramos por todo lo alto la victoria de la batalla de Pantano de Vargas 200 años ustedes vieron los actos de Pantano de Vargas esta semana el 7 de agosto celebramos por todo lo alto con nuestro corazón bolivariano los 200 años de la gran batalla y la gran victoria de Bolívar en Boyacá que liberó la nueva Granada a lo que hoy es Colombia que viva Colombia Bolivariana que viva Colombia Bolivariana que viva Venezuela Bolivariana Colombia 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 tiene que retomar su camino de Bolívar el brazo ejecutor de la conspiración contra Venezuela es Colombia el subpresidente Iván Duque en Colombia todo el mundo sabe que el que manda es Álvaro Uribe Vélez por eso a Iván Duque lo llaman el subpresidente cumplió un año de mandato y las encuestas señalan que tiene el 80% del repudio y el rechazo de Colombia el subpresidente Iván Duque dentro de Colombia hay una masacre contra líderes sociales contra defensores de derechos humanos los excombatientes de la FAR que firmaron la paz han matado a más de 250 el otro día mataron a uno con su hija y su esposa trabajando la tierra que se había ganado firmando la paz para Colombia el subpresidente Iván Duque ha traicionado y violado los acuerdos de paz y es cómplice directo del asesinato de los excombatientes de la FAR Colombia sufre sufre mucho Colombia mucho 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 la masacre el genocidio la violencia la represión el abandono la miseria el desempleo la falta de vivienda de salud de educación para los niños para los jóvenes Colombia sufre nuestra hermana Colombia es nuestra hermana Colombia la fundó Bolívar de lo que era el virreinato de la nueva Granada en el Orinoco en el río padre Orinoco Bolívar fundó Colombia y nos unió como hermanos para siempre pero en Colombia se compila centros de conspiraciones en Cúcuta Barranquilla y Bogotá llamando a militares escribiéndole por WhatsApp ofreciéndole billetes a militares a policías para que se sumen a una conspiración contra la paz de Venezuela denuncio la conspiración desde Cúcuta Barranquilla y Bogotá y se siembra el odio en Colombia contra Venezuela se siembra el odio contra mí este joven obrero presidente porque no tengo los ojos azules como los oligarcas porque mi piel es negra mestiza e india como es la del pueblo porque soy rebelde antioligarca y antiimperialista por eso se denigra de mí en Colombia y se me llama dictador yo soy dictador ¿tiene Venezuela una dictadura? por favor oligarquía colombiana invéntense otra que sea creíble pero Venezuela tiene una poderosa democracia constitucional bolivariana participativa protagónica y profundamente popular profundamente chavista y antiimperialista además yo sueño y esos sueños los vamos a ver hechos realidad cuántos sueños hemos vivido en estos años hermosos de lucha de fragua por nuestra patria yo sueño a una Colombia en paz libre que rompa sus amarras con el imperio norteamericano yo sueño a una Colombia en manos de un gobierno popular yo sueño a una Colombia en que abramos nuestras fronteras y nos demos un abrazo de hermandad entre el pueblo colombiano el pueblo venezolano y vayamos el siglo 21 a construir la unión bolivariana entre Colombia y Venezuela el orinoco y el magdalena se abrazarán entre canciones de selva y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz el orinoco y el magdalena se abrazarán entre canciones de selva y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz viva Miranda viva Bolívar viva Hernariño que viva y estos días que han sido tan sensibles de sentimiento gran colombiano recordábamos quien le dio la libertad a la nueva Granada como pasó en 75 días recorrió a pie desnudo desde Mantecal hoy estado apure hasta Bogotá a pie quien de nosotros lo haría hoy a pie con lanzas espadas y allá llegaron los llaneros allá llegó Juan José Rondón allá llegó nuestro general Enzuateli y le dieron la libertad como hermanos y fundaron Colombia para todos los siglos y recordábamos ese dicho muy popular en Venezuela y también en Colombia cuando uno está frente a una dificultad sobre todo los militares cuando están frente a una situación difícil dicen es que a un rondón no ha peleado ustedes saben de dónde viene eso a un rondón no ha peleado de Pantano de Varga de la estirpe más hermosa y profunda de nuestro ser rebelde y heroico que tiene el pueblo de Venezuela siete horas de batalla en Pantano de Varga la superioridad numérica la superioridad en armas del ejército realista español bien uniformado con buenas botas de campaña cañones rifles pistolas y nuestro ejército harapiento desnudo descalzo algunos con una lanza otros solos con sus brazos en batalla siete horas de resistencia y a las seis de la tarde ya cayendo el sol en Pantano de Varga que el 25 de julio de 1819 200 jinetes a caballo del ejército imperialista de España arrancan en ofensiva y arremetida contra las cansadas tropas patriotas y revolucionarias de Bolívar en ese momento Bolívar observa lo que parecía un desastre y una derrota y exclama cuenta la historia de manera verídica que exclama Dios mío ahí viene la caballería española parece un desastre y detrás a su espalda lo toca el coronel Juan José Rondón desnudo la mitad de su cuerpo con una lanza y le dice no mi general es que a un Rondón no ha peleado y Bolívar le dice coronel vaya usted y salve la patria y allí se fueron 14 lanceros contra 200 y definieron la batalla a favor de la patria a favor de Bolívar que viva Bolívar que viva Juan José Rondón porque Rondón aún no ha peleado dijo y así podemos decir otra vez hoy 200 años Mr. Donald Trump escucha subpresidente Iván Duque escuche aquí está un pueblo de pie que ha librado mil batallas y ha logrado mil victorias aquí está un pueblo que quiere ser libre que ama su libertad que ama su patria Venezuela aquí está un pueblo con la misma bandera tricolor que vio la victoria en Pantana de Vargas y Boyacá aquí está el pueblo y en Venezuela y en América Latina a un Rondón no ha peleado vayan ustedes y salven la patria vaya pueblo de Venezuela salven la patria abajo Donald Trump abajo el bloqueo imperialista que viva la resistencia del pueblo de Venezuela y digamos con el mundo no más Trump digámoslo en inglés no more Trump no more Trump no more Trump no more Trump que viva la revolución bolivariana hasta la victoria siempre leable leable siempre gracias camarada gracias compañero a la carga a la batalla y a la victoria y así siempre siempre a la victoria los que quieran patria vengan conmigo vengan conmigo vamos a carabobo vamos con el comandante marchemos al combate por la fruta batalla carabobo memoria tesoro del bolivariano de temple y honor siempre bolivarcas al paso pujante de todos los los lados resaltando tempestad con fe razón y hinchido de emoción el batallón entona la canción no pasarán mas nunca volverán aquel que mande el chaves mueve el pistola en el sol vengan conmigo vamos a carabobo vamos con el comandante marchemos al combate por la vida y el amor batalla carabobo memoria tesoro del bolivariano de temple y honor tiemblen boligarcas al paso pujante de todos los frentes de revolución vamos juventudes vamos estudiantes las madres de barrios se nos unirán es un camino breve y campesino todo el pueblo unido que jamás derrotarán por mi comandante por mi sacrificio por el socialismo vamos a triunfar bien es el evento que se realiza en las escalinatas del calvario en tarima principal la dirigencia nacional del partido socialista unido de venezuela el primer mandatario nacional nicolás maduro dirigiendo sea pueblo que desde muy temprano salió a unirse a esta manifestación en contra de las medidas arbitrarias unilaterales del gobierno de los estados unidos ha declarado maduro a todo el pueblo de venezuela en protesta general ante las medidas que afectan la vida de todos los venezolanos 4 y 30 minutos de la tarde hacemos un corte ya regresamos con más información ¡Gracias!